En el barrio del once andan diciendo por ahí Que hay dos tifos muy bravos, uno es mosca y otro es mu No quedan criminales que se puedan escapar, sean ladrones, asesinos o un estúpido animal Y yo no sé si vos sabes lo que aquí saben bien Podés cruzar corrientes pero no cruzar la ley Y todo el once festejó, la gente se abrazó, con mosca y con el smith el miedo desapareció El diablo y sus rufiales se rindieron a sus pies, mosca y el smith el brazo de la ley Dale hermano boliviano, cheputillo por coreano Dale paraguayo, dale turco jamaitino Que le abriste al peruanos somos poza argentino Y todo el once festejó, la gente se abrazó, con mosca y con el smith el miedo desapareció El diablo y sus rufiales se rindieron a sus pies, mosca y el smith el brazo de la ley Posca y el smith el brazo de la ley Posca y el smith el brazo de la ley Hoy invito yo ¡Yahoo! ¡Yahoo! ¿Todo bien, smith? Sí, 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 no, no, la verdad que no Ah, entiendo ¿Sabes por lo que pasó con el evangelista y con el enano? Sí, ¿por? Porque está raro, está muy raro, está como shockeado, está como ausente, como no disponible Puede ser, cuídalo entonces y no lo deje solo Usted no lo deje solo Yo no lo dejo solo, mosca es solo Y es él el que huye de los compromisos y no yo Está muy raro, me tiene preocupada, ¿verdad mi amiguito? Me tiene preocupada y sí Señora ¿Señora de las cuatro décadas? Sí, soy yo Detective Melchor Mosca Si usted viene a buscar a mi esposo, llegó tarde Acaban de matarlo Lo sé, señora, lo sé ¿Sus hijos? No, no se los lleve, son inocentes Tu esposo me salvó la vida, señora Murió para que yo viva Vengo a decirle que a partir de ahora usted puede contar conmigo para todo lo que necesite Estoy en deuda con él, con usted Y con vuestros hijos Nada de lo que haga será suficiente ¿Qué le puso? ¿Eh? A la sopa digo, ¿qué le puso? ¿La urea? Sí, qué buen olfato que tiene Ah, sí Si quiere le sigo un platito No, le agradezco, estoy de servicio Lo que sí me gustaría Si usted me lo permite Sí, dígame, dígame ¿Qué le gustaría? Así que ten en tu gloria este escudo humano que fue mi salvación Oh, señor Y no permitáis que nada malo ocurra de ahora en más Ni a mí Ni a su familia Aquí presente ¿Qué haces? ¿Pero qué haces, boludo? Uh, Dios ¿Es una señal? ¿Qué señal? ¿Una señal? 160 señales tengo acá Imagen de sonido digital Todos los HBO Juego interactivo Y voy a decir ¡Una señal! ¿Dónde está tu pareja el melenudo? ¡Narigón! Uh, mirá, mejor me voy Porque, ¿sabés qué? Mi idiote salvó a vos ¡No, tómatela! ¿Milchor? ¿Milchor? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? Tranquilo Melchor Soy yo ¿Cómo entraste? Soy Jesús, Melchor ¿Qué sé yo cómo entré? Pienso algo y se me da Bájame el arma Que la carga el diablo Por favor Bájame ¿Es mi sobo? Hay que tener un coraje Para confundirse a mí con Jesús Melchor Bájame el arma, Melchor Jesús 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 Cristo Hijo Jesús de Nazaret Levántate Jesús de Montserrat Levántate, mosca Levantate, mosca Levantate, mosca Necesito que me des una mano ¿Yo, señor? ¿Qué otro? Sí, leo, mosca Sí ¿Cigarrillo? ¿Cigarrillo? No fumo, señor Bien, hijo Bien Lo bien que haces Oí, mosca Te pasan algo feo En la iglesia En las gracias totales Y quiero que me averigües qué ¿Y por qué me eliges a mí Tú, señor? ¿Cuándo podrías hacerlo tú? Porque es una iglesia que me cuesta entrar No sé, nunca pude entrar Me están robando fieles a los locos Le sacan plata e invierten negocios inmobiliarios ¿Y a cambio de qué, mosca? Mala música Y emoción barata No sé si me estás siguiendo Le sigo perfectamente, señor Yo te puse al evangelista En el camino de la bala Lo sabía Así tenía algo para negociar con vos ¿Me entendés, mosca? Me debés una Yo te salvé la vida Ahora vos vas Y cerrás la iglesia Sí Lo que tú digas, señor Lo que tú digas ¿Y qué es lo que tendré que hacer, señor? Señor Señor, ¿estáis ahí? Señor ¿Cómo hago? ¿Todo listo? Todo listo Va a estar en la iglesia En la función de las doce ¿Cómo lo reconozco? Hacé lo que hagan todos Él te va a reconocer a vos Listo Chao, suerte Chao, chao ¡Epa! ¡Qué ojeras de carbón, eh! ¿Qué pasó? No, no me hablé No pegué un ojo en toda la noche ¿Ah? ¿Fuiste de putas? No, tuve visitas Las putas fueron a tu casa No entendés nada, mire ¿Qué es el vulgar? ¿Qué es esto? No oigo Ten fe en él Sí Más fuerte y ten fe en él Oh, mi Dios Oye, Ciso Es tu rebaño que te llama Alabado sea Señor Alabado sea Señor Fica entre nosotros Fica aquí el Señor ¡Ahora! 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 ¡YES! 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 ¡Arabado sea Señor! ¡Ahora! ¡Vamos, Boca! ¡YES! ¡Vamos! ¡Dale! ¿Voy decidí un plico que estamos haciendo acá? No, 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 no. Si volver es una forma de llegar. ¡Todos ya! Cada nota, cada idea. Acá está pasando algo raro, moca. ¡Ey! Te estoy diciendo que está pasando algo raro, ¿me escuchás? Sí, en mí es un milagro. ¿Un milagro de qué? ¡El milagro de la fe! No, no, te estoy diciendo que pasa algo raro. Un tipo vino, dejó un bolso ahí y uno que estaba sentado con cara de insoppechoso se levantó y se lo llevó para allá. Sí, seguirlo, a él. ¿Y vos qué vas a hacer? ¡Ve! Todo a pulmón, todo a pulmón. ¡Gracias, totales! ¡Gracias! ¡Gracias, totales! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Taxi! ¡Sigue ese taxi! Soy Carlos Smith, señorita, de la Comisaría del Once. Por favor, sigue ese taxi, no lo pierda de vista, ¿eh? Señorita, ¿podría clavar el taco aguja en el acelerador, por favor? Esto es una persecución, no es un té de señorita. Mirá, ¿me volvés a llamar señorita de vuelta? Y te plancho los rulitos esos que tenés de un sopapo. Seas cana o no. ¿Lo entendiste bien, idiota? Sí, está bien, está bien. Mirá para adelante, no te preocupes por mí. Discúlpeme, es que nosotros miramos en general, nos miramos en particular. Discúlpeme, señorita. Señorita, le hice a tu hermana, pedazo de pelotudo. Quedate quietito, estás completamente detenido. Cuando yo te digo, caminas para tu derecha. ¿Preparado, listo, ya? Qué bien el pastor, qué facilidad de palabra, ¿no? Sí, sí. Este tipo es fabuloso, viste hace milagros. A mí me curó. ¿Ah, sí? ¿Qué está, paralítico? No, pero no soportaba el humo. Y desde que empecé a venir acá, fumo. Ahora el humo forma parte de mi vida. ¿Tenés fuego? No, no. Permiso. Sí, pase, pase. Pase, pase tranquilo. ¡Ey! ¡Ey! ¡No! Por acá, ciguito, amigo, por acá. Que Dios lo acompañe. Muy buena reunión, muy buena reunión. Excelente reunión. Vos, nos vemos hasta la semana próxima, eh. Chao, chao. ¡Hola, pelotita! Jesús, qué cagazo me pegué. ¿Por qué lo dejaste ir? ¿A quién? ¿A Smith? No, lo que pasa es que Smith no se engancha con todo esto. Estábamos todos cantando en tu santa gloria y Smith estaba en cualquiera. ¿Qué es Smith? Hablo del flaco de chiva y colita que salió con el bolso en la mano. Ah, sí. Ahora que recuerda, Smith me dijo que había algo raro, sí. Por lo visto, Smith es mucho más inteligente que vos. ¡Ah! Usted hace cada chiste, señor. ¿Te reís de mí? Oh, no, señor. Jamás me reiría de ti. Basta decirme de ti. Basta. Como tú digas, señor. Basta decirme tú también. Melchor. Sí. Melchor, te pedí que me dieras una mano. Que me ayudaras. Hasta Smith se dio cuenta cuando salió el tipo. Y vos ahí adentro cantando como un soquete poseído. Despabilátimo. Despabilate. Porque te juro que te vas a quemar en el infierno por toda tu eternidad. No, señor. Tengo muchos problemas con el fuego desde chico. Hay tráfico, mosca. Es que es la hora pico, señor. De heroína, mosca. Adentro de ese bolso había 500 ampollas de heroína. Uy. Cómo me gustaría tener tu vista de rayos X, señor. Superman era el de los rayos X. Y mi viejo, obvio. El asunto es que están tratando de sacar la heroína del país. Rescata ese bolso. Y tráemelo. Y ni una palabra a nadie. Porque te juro que vuelvo a la película atrás y hago que la bala te dé directamente a vos. Vamos. Vamos, mosca. Vamos. Escuchame una cosa, Cocorito. Ya te lo pregunté antes y te lo pregunté bien. Así que ahora te lo voy a volver a repreguntar. ¿Dónde el carajo está ese bolso confesado una vez? Primero. Lo que acabas de hacer es repreguntarme por primera vez. O sea que no me está volviendo a preguntar otra vez. Simplemente repreguntando. Es más. Me gustaría saber si el verbo repreguntar existe. Disculpe, ¿tiene un diccionario, por favor? Claro. ¡Deja ese diccionario ahí! ¿Es un verbo nomás? Esto es una cosa, Panchorito. Vete a pensar. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡El maestrito! ¡El maestro marzal de la ortografía! Bueno, ¿sabés quién soy yo? Yo soy el mago Capia de la ortografía. Así que confesad una vez. Te lo voy a volver a repreguntar. ¿Dónde carajo está ese bolso? Confesad, eh. Le re-respondo. No sé de qué bolso me está hablando. ¡Uy! ¡Viene el torpedo, eh! ¡Emil! ¿Qué haces? ¿Te volviste loco? Estaba pochicho, me parecía. Estaba pochicho. ¿Cómo le vas a pegar un detenido delante de todo el mundo? ¿Querés perder el trabajo? ¿Querés comerte una denuncia de este tamaño? ¿Querés ir a parar una comisaría de mar de ajo en invierno y sin pullover? No, es que... Me saqué. Me saqué. No se usa más la colita. ¿Qué haces con esa colita? Además no está mosca. No sé, me pierdo. Tranquilízate. Hay que hacer la cosa bien. Pásáselo a Castellano que lo confunde. Si no me equivoco, o no leí bien la Constitución Nacional de Argentina, creo que me puedo retirar. Eh, eso es correcto. ¡Presente, corro! Buenos días. Constitución, ministro. Ya hay un pelapapas. El taxi. En el taxi me hicieron el cambiazo. Ahí era la segunda poste. ¿Pero cómo me descuidí? Qué pelopufo. ¿Qué pasó? ¿Alguna novedad? Sí, que me perdí el caso del año y ahora voy a tener que empezar de nuevo. Bueno, repregunto. ¿Alguna novedad positiva? Eh, sí, efectivamente. Repreguntar resulta ser un verbo, no más. Repreguntar. Tres, ves. Hacer segunda pregunta al testigo, la parte contraria. Nunca mejor utilizado, doctor A. Pero espero en mi oficina. Tranquilo, mi amor, soy swinger. ¿Qué quieres para quemar? Jiménez, lo está poniendo torcido. Póngalo bien. Póngalo más a la derecha. La otra derecha, Jiménez, la de escribir. Me está pegando la luz. Aire, Jiménez. Aire. Aire que me está consumiendo oxígeno. Aire, aire. Esme. ¿Qué me puede decir esto? Papel de fax. Sí, ya sé que es un papel de fax. También es un anónimo que me acaba de llegar. ¿Un anónimo? Un anónimo. ¿De quién es? Smith, generalmente los anónimos no traen remitente. El punto es que están traficando marihuana por todo el once y están usando una iglesia evangélica como nexo. ¿Qué sabe usted de esto? Nada. No, nada no. Le acabo de decir. Están traficando marihuana por todo el once. ¡Algo ya sabe! ¿Y quiere saber más? Este año, Smith, es año de elecciones. Y a mí me acaba de llamar Mauricio para decirme que si esto sale a la luz, me saca de la lista. Smith, lo que pasó, pasó. Lo pasado pisado, a paso brero, paso lento. La temporada pasada terminó. Hemos trabajado como un equipo. Quiero que sigamos trabajando como un equipo. Y quiero que el número cinco de esta temporada tenga su nombre. Carlos Smith. Lo quiero en mi equipo. ¿Vamos a dejar que un puñado de traficantes termine con mi carrera política? Heroína. Están traficando heroína. 500 dosis. Y no es un puñado. Es una banda muy pesada. Smith no le dijo nada porque quería estar bien seguro. ¿No es cierto, Smith? Obvio. Ah, o sea que es heroína y no marihuana. Bueno, entonces voy a retirar lo dicho y voy a agregar una cosa más. ¡Salgan ya a investigar esta gente! ¿Así que heroína? Sí. Están utilizando un sistema de posta para traficar. ¿Posta? Sí, postas. El tipo que habite en la iglesia dejó la mochila en el taxi. ¿Hm? El taxi la llevó a otro lugar y ahí la levantan para llevársela al distribuidor. Sí. ¡Sos un genio, moja! ¿Quién te lo dijo? No, no te lo puedo decir A mí sí, soy tu camarero No, vas a pensar que me volví loco Pienso que ya te volviste loco, así que dale Dame una pista, aunque sea Es muy grosso ¿Muy grosso? Kirchner No Eh, Dualde No Es grosso Carlos Grosso Te voy a dar una pista A ver Tiene un padre carpintero ¡Pinocchio! ¡Campión del mundo! No, no, de mí No, de acá no lo vas a sacar nunca Bueno, pero ¿Tiene padre carpintero o no tiene padre carpintero? ¿Quién es el Pinocchio de este? A ver Le decí Pinocchio una vez más y no respondió de mí Bueno, está bien, calmate, no voy partando Pensé que... No sabía que era tan amigo tuyo Pensé que era solo un informante Este Pinocchio, de este tipo De mi amigo Mi mejor amigo No conozco a este hombre ¿Qué no lo vas a conocer? Si estuvo sentado en la segunda fila toda la función Toda la reunión Y se fue con un bolsito muy sospechoso ¿Con mesa? No podes hablarme así Y vos sos no podes mentirme así Tranquilo hermanos En mí no te preocupes Este tipo no miente No tiene nada que ver con las drogas ¿Droga? ¿Vos estás hablando droga? Esta es la casa de Dios Y aquí no fica droga Hay gente que viene a la iglesia Hay gente sana ¿Qué? Podrán buscar un brazo Una perna No viene a buscar droga Vos me cae muy mal chabón ¿Sabes que me cae mal? Que el diablo se lleve tu alma Flaco No te abusé No te abusé toquillo Porque te rompo la cabeza De un solo troco ¿Vos sé abusó? ¿Vos sé abusó de mí? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Vos sé abusó? Le hago la bicicleta Si lo partito de mí abusó Para acá Si lo partito de mí abusó ¿Sabes cómo le hago saltar el chocolate? ¿Sabes cómo le hago saltar el chocolate? ¿Boquete? ¿Ya? ¿Qué pasó? Espérame en el auto Es mí Eso Señor Dame una señal Dame una señal Señor No sé lo que estoy haciendo ¿Quieres que deje este trabajo Inmundo y violento Para acercarme a ti? Oh, señor Dame una señal Señor Señor Señorito Porque todavía no me casé Aunque hay un boludo acá Que anda diciendo Que me casé con María Magdalena Y no me casé Dicen estupideces Para vender revistas Con mi nombre Se cuelga de mis clavos ¿Me entendés? Señor Te pedí una señal Y me la disteis ¿Quieres que deje todo Para acercarme a ti? Oh, señor ¿Quieres que sea tu apóstolo? ¿Quieres que deje mi bote? ¿Quieres que deje mi red de pescador? ¿De qué red Me hablás? ¿Qué bote? Mosca Mirá Mirá Estoy haciendo lo imposible Para que resuelvas este caso Te nombré como mi instrumento Para erradicar la droga De la sociedad Y resulta que vos querés abandonar Dejá Dejá No, 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 señor Señor No, no, señor Es que No sé por dónde empezar Hínca te, hijo Primo 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 Tempore Averriano Es de La Sabur Primo 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 Ahora tienes el don ¿Qué don? El don Satur ¿Qué don? Va a ser Mosca El don El don de los dioses Que El don Los poderes que tienen los dioses Que generalmente hacen cosas Cada vez que hago esto Me acuerdo de si Jode Mil Puta De Pilato Milchor Hijo El sistema de posta sigue en el argentino El hombre que salió de acá Dejó la mochila en el taxi El del taxi La metió en un locker en el argentino En diez minutos la van a pasar a buscar Si ustedes van Se van a encontrar con el jefe de la banda Milchor Ve, hijo No te puedo ayudar Tengo el don Tengo el don San Oscar ¿Qué están diciendo estos hijos de...? ¿Quién te pasó el gato del argentino? ¿Fue Pinocchio? ¿Mareco? ¿Mateco? No jodas en mí Bueno, perdón Camiguitos Uy, cómo están cambiando las cosas acá, ¿eh? ¿Qué hace esta revista? Verla Y no hay un choc? Uy, Alejandro, perdón Mirá, la separación de Ramiro Alejandro, perdón Jesús me salvó la vida Ahora soy otra, dice La relación con su nuevo novio ¿De quién es esta? ¿La mirilla? ¿De Pilocchio? ¿De Mareco? La pueden terminar, Emmit Preparate Ahí está nuestro hombre Vamos Pero qué hijos de Buda ¿Y a quién seguimos? Es una trampa, Emmit Nos quieren dispersar Quiere que sigamos al pelo largo Pero la droga la llevo a la vieja de la silla Oh, pensaron que nosotros íbamos a hacer un análisis bien policíaco como ese Y en realidad el que lleva la pupusa es el tipo de pelo largo No me confundás, Emmit Estoy razonando todo y vos me confundís Tienes razón, no te confundo más ¿A quién seguimos entonces? Eh... A la vieja de la silla Pero es lo mismo que antes, ¿por qué? Tengo el don, Emmit, haceme caso ¿Cómo te da, Bolagaro? ¿Te dicen que? ¡Pesica, porra! ¡A ver si te gusta esto! ¡Ey, je, je! ¡Ey, je, je! ¡Ey, je, je! Emmit, me di reforz lets Sienta Apláeme el motor Va a tener que acompañarnos a la comisaría ¡Levántese! No puedo caminar Va a tener que caminar Porque yo a mi Chevy no la pienso subir Porque esa silla me va a arruinar todo el tapizado Me va a tener que llevar así Hace 20 años que no puedo caminar Bueno, a ver qué podemos hacer, señora A ver Voy, yo entraré Per la finestra Vos, a ver Puedo caminar Puedo caminar Ahora el celeste cielo en mi límite Puedo caminar Puedo caminar Puedo caminar Puedo caminar Y también puedo correr Ay, qué bien, venga ¡Emi! ¡Corre! ¡Venga! 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 Ay, qué mal Ahora me quedan cinco vidas ¿Qué? ¿Qué me queréis decir con esto, señor? ¿Vos acá estamos en el horno, eh? ¿Qué pasa? Acá la única ironía que hay es esta pobre mujer No, tenías razón, el mito era el pelilardo ¿Por qué mis poderes fallaron? No, pará, pará ¿Qué vamos a minimizar que hiciste caminar a esta mujer? ¿Que le hiciste caminar? ¿Te parece poco eso? ¿Qué sirvió, el mito? ¿Sirvió? Esta mujer daba la vida por caminar, estoy seguro Vos la hiciste caminar y además corrió Una cuadrita y media son 168 metros ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué vamos a la comisaría con este pecado muerto? ¿Con esta pobre vieja muerta, inocente? No, no podemos hacer eso, no podemos hacer esto Vamos a llevarlo al auto Se me acaba de ocurrir algo fabuloso Sí, cuando decís vamos a llevarlo termino yo llevando a todo lo muerto Tienes razón, llévala vos ¿Sabés dónde está el auto? Tiene algo distinto en el pelo Y esa fue la mejor idea que se les pudo ocurrir, ¿no? ¿Cierto? ¿Pero a ustedes qué les pasa? ¿Están locos? ¿Están enfermos? ¿Por qué me están tomando? A ver ¿Este se murió así? A lo mejor resolvemos este caso y zafamos lo de la señora esta pobrecita que... Hasta que se aclare el asunto A ver, a ver si me escuchan bien No pienso participar de esta locura ¿Está claro o no está claro? Mercedes Hácelo por mí Imagínate, yo no puedo tener a esta vieja en el baúl de Michelle ¿Dónde quedaron sus principios éticos, detective? Deben estar en el baúl donde estaba la pobre señora Mirá 24 horas, te pido Ni un minuto más 6 horas, nada más 6 horas no me van a alcanzar Bueno, lo toman o lo dejan Bueno, la dejamos Para la señora, te la dejamos acá Dale Mira, para que me da un poco de impresión Esperá, espera un segundo ¿Viste? No me costó nada Gracias Deben ser las espinas Ay, como los odio Hola Detective Larry, detective Larry Hay un caso para usted en Porredón y Corrientes Voy para allá, hermosa Este es un caso para Super Larry Es Vic Vamos de putas Es Vic Vamos como unos panchos Merechete Estás muerto, nene Estás muerto Me llevo a la revista Estás muerto Te llevo a la revista Después te la devuelvo Gracias Perdón, perdón Te voy a matar Pedazo de zaparatrasta Te mato Chao, busca Gracias Después te pasa La cuenta del dentista Uy, mirá la mina, eh Mirá, lo mío Lo que pasa es que me entretuve, mirá Mirá lo que son estas minas Mirá lo que es esta Es un bombón Mirá lo que es esta Mirá, la piñada ¿La has traído o no? Mirá acá Mirá, acá Mirá, acá Mirá, acá Mirá, acá Mirá, acá No, no No, no Estas minas son Esta no es la que salía con el cherry ¿Este la conozco? ¿Qué es esto, Larry? ¿Y esto qué? ¿Tráfico de drogas en iglesia evangelista? ¿Vos has estado recortando la revista? ¿Esto se está haciendo? No, 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 yo no fui ¿Todo el día te estás sacando el higo? ¿Qué has estado recortando la revista? Yo no recorté nada ¿De dónde ha sacado esto? Del Chevy de Bosca lo saqué No, 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 pará, pará No se la vea Esto lo tengo que informar urgente Yo he escuchado algo de la iglesia evangelista Vení, vení conmigo No me puedo apurar No me ha dicho qué hago Todavía detectivo Necesito identificar el objeto de la banda del narcotrófico del Once Todos ¡Castellano! Son solamente dos ¿Cuánto puede tardar eso? Dos horas, mínimo ¡Eh! ¿Qué tal? ¡Ay, Van Dancha! ¿Qué comisario usted sabe? Eh, salvo que... ¿Que se afefe, hermano? No, no, no Que vayamos al carabarino de acá al lado Ahí tiene el internet ¡Oh, qué chido, eh! Vamos, vamos Vamos, hay una vez en peligro Pará, pará Yo voy con ustedes porque ese es amigo mío de confianza total Vamos Imagínese, yo mismo me he comprado un plasma Ahí, con mi madre suelito Eh, disculpe una cosa, Castellano ¿A vos te pagan por este chivo? No, yo, pero... Vayan, 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 ven ¿Mi campena? Ah, no, me tengo el campena Ay, ¿qué es mi? ¿Te vas? Hola Eh... Sí, sí, tengo que hacer una diligencia Por ejemplo ¿Vos qué haces acá? Te traje una porción de torta Ah No, pero yo me tengo que ir Disculpame, pero me tengo que ir a trabajar Ay, no, pero ¿cuándo vamos a hablar de lo que tenemos que hablar, eh? Eh... ¿Cuándo? Hacé una cosa ¿Por qué no te quedás acá? Me esperás y yo voy Hago la diligencia y después vengo para acá Bueno ¿De dónde venís vos? De Garbarino Me compré un microondas con bil regalado Para calentarte las partitas, ¿viste? Que no se me descan las masas Y encima lo pagué dos monedas Acabo de tomar, pamporito Por Dios, en mil Señor Sé que me has puesto a prueba Sé que me has dejado en una encrucifijada Tengo que decidir entre mis dones o ser policía No se puede hacer las dos cosas a la vez, señor Llegó el momento de elegir Y no tengo dudas Melchor ¡Señor! Acá, Melchor ¿Señor? Señor Tengo que confesarle algo No me digas nada, Melchor Sé lo que te pasa Mataste a una vieja ¿Cómo lo supisteis? Ya te dije, soy Jesús Lo que no sabés Es que con esa muerte desbarataste una organización de narcotraficantes Estoy muy orgulloso de vos ¿Ah, sí? Papá también ¡Ah, mierda! ¿Cuánto electrodoméstico acá, eh? ¿Habristo? De eso se trata aquí Todo, todo electrodoméstico Fiesta ¿Qué mandaste? ¿Qué mandaste? ¿Qué mandaste? Mirá acá del lado, estoy en la tele ¿Ah, qué un toque? ¿Ah, qué un toque? ¿Ah, qué un toque? Ahí está saliendo Ya está saliendo, ya estamos aquí ¿Ah, qué un toque? Ahí está Ahí está Ahí está Esta es la jefa de una de las... De las bandas ¡Uh! A esta vieja yo la conozco Esta vieja era mi puntera La puntera izquierda No sabés cómo corría por la raya de cal Esta vieja mosca tenía razón La vieja era culpable Culpable... Ahí le mando el otro, eh ¿Ah, verdad? Aparentemente hay una guerra establecida entre las bandas hace un tiempo ya Está viniendo Está viniendo Mantengamos el suspenso Señor Lo que pasa es que esa vieja era inocente No, Menchor Esa vieja... ¡Alto ahí, villano invitado! Estás completamente detenido Eme, ¿qué haces acá? Este tipo no es quien dice que es No es quien vos crees que es ¡Es otro tipo! ¡Localá esta mosca! Mirá Mirá quién es Mirá quién es ¡Ese charri! Puede ser cierto No, no, no Muy astuto, Smith Muy astuto, te lo dije Te lo dije Más inteligente que vos, te lo dije, eh ¡Soltále el mal! Ya te maté, resistiré Y ahora te voy a matar de nuevo No, padre, no No, hay algo que no entiendo Yo hice caminar a esa vieja con mis poderes Esa vieja caminó siempre Ganó cuatro veces la maratón de Bolívar ¡Soltálo que te lo mato! ¡Te lo mato! ¡Soltálo vos! ¡Soltálo de mí! ¡Soltálo que te lo voy a matar! ¡Soltálo que te lo voy a matar! ¡Vení, mosca! ¡Vení! ¡Uy! ¡Este hijo de flora! Además de multiplicar los pares y los peces ¡Está multiplicando la barra! ¡No se la acaba nunca! ¡Vení a la rutina, mosca! ¡Oh, mirá que hijo de puta! ¡Se la metió con la familia! ¡Qué ingenuo fui, espérate! ¡Cómo me pude creer que Dios me había elegido a mí para hacer un tarea de vida! ¡Bueno! ¡Vosca, no te des marija! ¡Por favor, te lo pido! ¡Me cubrís, por favor! ¡Puta madre! Eran buenos policías Es una pena que tengan que terminar su carrera de esta manera ¡Muertos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mi cafecito, no! ¡Pinocchio! ¡No! ¡Los míos que le han hecho a tu hijo! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Forro, andá a buscar una patrulla y una ambulancia así terminamos este trabajo como Dios manda. Pero es que eso... ¡Caminá, Forro! Así que ese era Pinocchio. Sí. Me salvaste la vida a mí. Y yo pensaba que andaba diciendo que este era mi mejor amigo. No, pará, soltá que parecimos dos putos, pará. ¡Ay, ay, ay! ¡Mirá cómo estoy! ¡Mirá cómo estoy! ¡Mirá cómo estoy! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y se va para los retagües. ¡Arriba, detective! ¡Arriba! ¿Arriba dónde? Así iba. Sí. ¿Es la tercera vez que va? No, después del... No, después del... No, después de la tercera es la mía. ¡Uy! ¡Qué bolufo! Me olvidé que la dejé en a Laura esperándome en la comisaría sola. Que pere, Mir. Relajá un poco. Acabamos de liquidar a las dos bandas más grosa del once. Sí. ¿Eh? Date un segundo para festejar. Sí. ¿Se dejaron colgada? Sí, no. Pero ahora viene. Smith me dijo que iba al locutorio y volvía. ¿Y le creíste? Ay, por favor. A mí el cretino de mosca me dejó una vieja muerta y se fue. ¿Vos te pensás que volvió? No, claro. Que iba a volver el señorito. ¿Qué pasó al final entre ustedes dos? ¿Hablaste con Smith o no? Sí. Pero... No. Me queda clarísimo. ¿Y vos con Melchor? Sí. No, no, en realidad no. No, tampoco. No. 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 tomaré . стрwy Si dasinando. No es una... ¿Qué pasa, mosca? ¿Te sentís bien? Eh, más o menos. Me agarraron unas ganas de irme. Pero ¿por qué? Vamos, lena, ponete un poco a la pela. Si está lindo, mirá qué lindo culo. No, lo que pasa es que... Mirá, todo lo que pasó hoy me hizo pensar, ¿sabés? Para mí hay alguien que me quiere dar un mensaje. ¿Qué mensaje? Que hay que dar amor, Emil. No, no, no te rías así, Ositos. No te rías así, ¿eh? No empieces de nuevo con lo del delirio místico que me da miedo. Dios no está. No, no entendés, Emil. ¿Qué hay que dar amor? ¡A la chica hay que dar amor! ¡Ey! ¿Y quién mejor que un señor para dar amor a la menina? ¡Ey! 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 ¡Gracias!